El asesinato a sangre fría del policía del pueblo El hombre detrás de la masacre de una pandilla Y lo que el mayordomo realmente vio durante un intento de robo en una casa Todos estos crímenes involucraron armas y todos pusieron a prueba el ingenio de los detectives Pero en cada caso la ciencia de la balística fue capaz de hacer una contribución crucial Las propias armas de los criminales contaron toda la historia En enero de 1835 un agente de policía recibió una llamada para que asistiera en la investigación de un robo En una casa inglesa, el crimen tuvo lugar en Southampton, al sur de Inglaterra La familia no estaba en casa y la policía recibió la llamada del mayordomo Su historia fue dramática, al parecer había ahuyentado a un par de ladrones armados Gracias a Dios están aquí, eran dos hombres y entraron por la fuerza Cuando despertó los encontró en la casa, alcanzó su arma para defenderse pero uno de los ladrones le disparó El disparo salió desviado y a pesar de que eran más que él, los persiguió Forzándolos a abandonar la casa con las manos vacías Pero para la gente de policía había algo que no estaba del todo bien en el episodio En especial la descripción del tiroteo por parte del mayordomo Por lo que recogió las balas y las examinó Era redonda, hecha de plomo y tenía unas pequeñas marcas Al buscar otras pistas en la casa, encontró el molde de las balas del mayordomo Las marcas en la bala parecían corresponder con las marcas del molde A principios del siglo XIX, muchas balas eran hechas por el propietario del arma Quien poseía un molde en el cual colocaba plomo líquido Por supuesto, las balas eran proyectiles redondos para la época Los moldes de las balas también eran hechos a mano Y frecuentemente tenían pequeñas imperfecciones o defectos que se imprimían en la bala Una vez que la bala era extraída de un cuerpo Se podía decir que una bala provenía de determinado molde Convencido de que ese era el caso, el detective visitó al mayordomo Al enfrentarse con la evidencia, el supuesto héroe confesó Dijo que había disparado su propia arma Que no hubo ninguna irrupción, ni ladrones, ni persecución heroica ¿Y la razón del mayordomo para montar esa farsa? Trataba de impresionar a su novia y quizá hasta recibir una recompensa de sus empleadores Hoy en día quizá habría recibido cargos por hacer perder el tiempo a la policía Pero para entonces no existían tales cargos Sin embargo, se le hizo ver como un completo tonto y fue despedido Quizá fue suficiente castigo Pero la importancia de lo que había sido un asunto menor y hasta un poco divertido al sur de Inglaterra Fue que el crimen había sido resuelto usando evidencias balísticas El responsable fue un alguacil llamado Henry Goddard Henry Goddard fue considerado el primer alguacil de Bow Street En emplear balística De hecho, parece que la oficina del alguacil había desarrollado una significativa experticia profesional En distintas áreas, incluyendo balística Unos 20 o 25 años antes del caso de Goddard Otro alguacil llamado Henry Atkins Prácticamente resolvió un caso Al comparar la bala que fue removida de la cabeza de la víctima Con el molde usado por el hombre que presuntamente había disparado Por lo que pudo afirmar que la bala que mató al individuo Fue hecha con ese molde Bow Street fue el lugar de la primera estación de policía de Londres Pero sus oficiales, conocidos como alguaciles de Bow Street, no se limitaban a la capital Los alguaciles de Bow Street, establecidos a mediados del siglo XVIII Fueron realmente una fuerza nacional detectivesca y trabajaban en todo el país La gente tendía a pensar en ellos como una fuerza con origen en Londres De hecho, eran contratados por particulares, por magistrados, por todo tipo de personas Por quienes pudieran pagar por ellos en todo el país Poseían una gran experticia profesional que se desarrolló y se transmitió de uno a otro en el tiempo Y esta experticia ciertamente estaba en demanda A mediados del siglo XIX las armas se estaban haciendo cada vez más precisas y accesibles Era más fácil matar a alguien y en cierto modo era menos personal Desde que los cavernícolas comenzaron a golpearse entre sí con palos Nosotros hemos tratado de encontrar nuevas y más eficientes formas de matar a nuestros enemigos Los arqueros descubrieron que si torcían las plumas de su flecha, volaría de forma más precisa De la misma forma en que un jugador de rugby hace girar el balón al lanzarlo para lograr un vuelo más preciso El mismo principio se aplica a cualquier misil En el siglo XVIII los fabricantes de armas también descubrieron los beneficios de ese efecto espiral Si hacen surcos en un cañón estos hacen dar vueltas a la bala mientras abandona la cámara Incrementando tanto el alcance como la precisión A eso se le llamó estriado El estriado consiste en finos surcos dentro del cañón de un arma de fuego Que hacen girar la bala mientras está en vuelo para hacerla más estable Philip Boyce es un destacado británico experto independiente en armas y municiones Su experiencia es solicitada siempre que un crimen con armas está bajo investigación Si un cañón no está estriado, la bala tendería a caerse durante el vuelo Por lo que sería inestable y podría no dar en el objetivo deseado Así de importante era la forma en que el estriado afectaba a la bala misma Que le daba un distintivo y único surcado y rayado En efecto, su propia huella digital Siempre que se estría un cañón, al colocarle las ranuras en el interior Hay pequeños defectos de fabricación y son únicos para cada cañón Y podemos compararlo con las balas que se dispararon a través de ese cañón Aunque dos cañones sean hechos consecutivamente Hasta con las mismas herramientas Las herramientas son ligeramente diferentes Y los cañones suelen ser terminados a mano al final de la producción Lo que los hace únicos Una de las primeras personas en estudiar las marcas estriadas en una bala Fue el gran científico forense francés Alexander Lacazagne Fue profesor de medicina forense en la Universidad de Lyon En la segunda mitad del siglo XIX Él descubrió que si se examinaba la bala Y se magnificaban las fotografías Se podía encontrar todo tipo de detalles mínimos Que determinarían desde qué arma fue disparada La casaña fue el primero en reconocer que las marcas estriadas de una bala Podrían estar vinculadas con el arma desde la que fue disparada Las marcas estriadas en una bala pueden proveer pistas cruciales Pero eso es solo una parte de la información disponible Después de que el arma fue disparada La otra es provista por los cartuchos de la munición A menudo dejados en la escena Pueden proveer pistas únicas de sí mismos Tenemos una munición Que consiste básicamente en el cartucho Que contiene el explosivo Y la bala O la punta de la bala Que es la cabeza de plomo que se ubica al frente Y esa es la parte que sale despedida del cañón El cartucho se queda atrás Y hay ciertas marcas que se hacen en él Que son únicas del arma que disparó la bala Por ejemplo tenemos el percutor Cuando se aprieta el gatillo del arma El percutor se dispara y golpea la base del cartucho Dejando una marca única en la base del cartucho Las armas automáticas y semiautomáticas Permiten que una vez que se apriete el gatillo El cartucho vacío sea retirado de la cámara automáticamente Y luego expulsado del arma misma Y el mecanismo que lo activa Deja una marca única En el cartucho Si se mira de cerca Podemos ver que tiene un reborde en la base Este es el eyector Que agarra ese reborde Y lo retira de la cámara Entonces el cartucho golpea Otra pieza de metal Que lo saca del arma Y ambos mecanismos El eyector y el extractor Dejan sus marcas En el metal del cartucho de la munición Y fue la identificación De esas pequeñas marcas en un cartucho Lo que condujo a los detectives Hasta el cruel asesino de un policía Para principios del siglo XX Las fuerzas policiales Estaban comenzando a darse cuenta De que la tecnología y la ciencia Podían ayudar a atrapar criminales Las huellas digitales comenzaban a destacar Y la tecnología balística Mejoraba constantemente Los científicos también se dieron cuenta De que la bala dejaba pistas Cuando impactaba en su objetivo Se le llamó balística terminal Cuando una bala da en su objetivo En realidad Depende del tipo de bala Y del tipo de superficie Que está golpeando Si la superficie que golpea Resulta ser un cuerpo humano Los efectos son devastadores Pero una vez más Puede proveer información A los investigadores Las entradas y salidas De una herida Tienden a variar Dependiendo de la parte Del cuerpo a la que se le dispara Pero la entrada de una herida Tiende a ser un hoyo Muy pequeño Mientras que la salida Tiende a ser más grande Esto sucede Porque cuando penetra la bala No tiene nada enfrente Entra con impulso Y acumula trozos de hueso Y tejido Y ejerce presión Dentro del cuerpo De la persona Por lo tanto Cuando sale Tiende a hacerlo A través De un gran hoyo Uno de los primeros casos En los que se usaron Evidencias de balística terminal Para atrapar a un asesino Tuvo lugar en Claiborne Excess En 1903 Es recordado como El asesino de la granja Moat Samuel Herbert Dugald Era un mujeriego Con varios matrimonios En su haber Inestable en cualquier empleo Y que había estado En prisión por fraude En 1898 Dugald Quien se había separado De su tercera esposa Conoció a Camille Cecile Holland Una caudalada soltera De 56 años Reconociéndola Como su próxima fuente De sustento Comenzó a enamorarla La señorita Holland Era una mujer brillante E independiente Pero como muchas otras Cayó bajo el hechizo De Dugald En 1899 Compró una granja Cerca de Cleverin En Excess Por el costo De 3100 dólares Pretendían vivir Juntos en la granja De Mouth House Como marido y mujer Dugald le preguntó Si la propiedad Podía estar a su nombre Camille se rehusó Por lo que la propiedad Era legalmente suya Entonces el señor Y la señora Dugald Se mudaron a su nueva casa Con una criada Llamada Flory Como era de esperarse Dugald no perdió tiempo En hacerle insinuaciones Indecentes La señorita Holland Se dio cuenta Lo que ocasionó Un gran altercado El viernes 16 de mayo La señorita Holland Y Dugald Salieron de la granja Mouth House Para ir de compras Al pueblo Ella nunca regresó Dugald le dijo A la criada Que su señora Se había ido a Londres Para pasar un tiempo Con unos amigos Y la criada Se fue de inmediato Después de que su esposa Desapareció Se mudó con la mujer Con la que realmente Estaba casado La esposa de la que Estaba separado Se mudó con él Tuvo una cantidad De relaciones Con mujeres de la zona Y hasta embarazó Algunas de ellas Durante los cuatro años Siguientes Convenció a la gente De que la señorita Holland Seguía de vacaciones O visitando a los amigos Disfrutó de la buena vida Falsificando la firma De la señorita Holland En cheques Y gastando lo que era Su capital Cuyo monto Ascendía a 6 mil dólares Comenzó a tener Nuevos pasatiempos Costosos Como la casa Concursos de tiro Y hacer fiestas Con los terratenientes Locales Después de todo Ahora era uno de ellos Tras haber transferido La propiedad De la granja De Camille A él Pero la buena vida No duraría Para siempre En 1903 La policía Se dio cuenta De los cheques Falsificados De hecho Fue arrestado Por oficiales De la policía En el banco De Inglaterra Cuando intentaba Cambiar un cheque Ahora que estaba Bajo custodia Hubo oportunidad De comprobar Exactamente Que había sucedido Con Camille Holland Por lo que la policía Comenzó a buscar En la granja Al poco tiempo Comenzaron A dragar Uno de los drenajes Y encontraron El cuerpo De Camille Holland El cuerpo Fue llevado A la granja Pero no estaba En buenas condiciones La policía Pidió a la oficina Central de patología Que lo examinara Le dijeron Que había muerto De un disparo En la cabeza Dugal Fue culpado De asesinato Y los medios Se interesaron De inmediato En los espeluznantes Detalles del caso Pero Dugal Ya tenía lista Su defensa Finalmente Después de que El cuerpo Fue encontrado Dugal Aseguró Que había salido Hacia el basurero Había tomado El arma Para descargarla Y esta se disparó Afirmaba Que había sido Un accidente Y que después Había entrado En pánico Y enterrado El cuerpo En el drenaje La policía Tenía que desmentir Esta teoría Pero no tenía Los medios Para hacerlo Le pidieron ayuda Al propietario De la armería Churchill Que quedaba cerca De la sede De la policía Edwin Churchill No era un testigo Experto Pero conocía Sus armas Se le preguntó Si podía Determinar Cómo murió Camille Exactamente Examinó El cráneo Que tenía Un hoyo Bastante grande No lograba Entender Por qué Era tan grande Porque normalmente Se tiene uno Del tamaño De una bala Entonces Lo que hizo Fue comprar El cráneo De una oveja Y luego Intentó Hacer varios Hoyos Disparándole Desde varias Distancias Descubrió Que a 60 centímetros Lograba Un hoyo Pequeño Siguió Consiguiendo Hoyos Pequeños Hasta que El cañón Estaba a 15 centímetros Y cuando Aló el gatillo Abrió un gran hoyo En el cráneo De la oveja Este efecto No es causado Por la bala Sino por el arma A una distancia Más corta Haciendo contacto O muy cerca De hacerlo Obtenemos un rebufo Que hace que El hoyo de entrada Sea más grande Esto hace Claramente Evidente Que lo que sucedió Fue que Cuando Dugal La llevaba En el carruaje Para tomar El tren Sacó el arma Y le disparó A una distancia Muy corta Lo cual Explica El enorme Hoyo Por supuesto Esto convenció Completamente Al jurado Y Dugal Fue llevado A la horca Fue casi Accidental Que Edwin Churchill Estuviera dirigiendo Una armería En esa parte De Londres Para esa época Y como Pudo dar A la policía Las respuestas Que ellos Estaban buscando Y estaba Preparado Para presentar Las evidencias Como testigo Experto Se hizo Más y más Destacado En la época Previa A los laboratorios De ciencia Forense Antes de que Se pudieran Tener expertos En balísticas Ligados A la investigación Por lo que Él llenó Un vacío En lo que Se requería Para proveer Evidencias De especialistas Para resolver Casos De asesinatos Edwin Churchill Murió En 1910 Y su armería Que estaba Situada En Egar Street En Strand Londres Pasó A su sobrino Robert Robert Churchill Era un trabajador Compulsivo Y su vida Giraba en torno A las armas Esta obsesión Terminó siendo Extremadamente Influyente En el desarrollo De la balística Como una ciencia Robert Churchill Se convirtió En el destacado Experto En armas De fuego Al que se recurría Para resolver Muchos casos De balística Había estudiado Las armas De fuego Conocía Conocía El patrón Del estriado Y el calibre De muchos tipos De armas Porque Su negocio Era el de Coleccionar Diferentes Armas Y entender Cómo Funcionaban Robert Churchill Dedicó Horas De meticuloso Trabajo En la investigación Y catalogación De armas Y municiones Ambicionaba Tener la posibilidad De inspeccionar Una bala Y decidir Al instante Qué marca De arma La había Disparado Él estableció Si se quiere Como un principiante Sus propias Instalaciones De prueba En el sótano De su tienda En donde Tenía una gran Cantidad De cajas Rellenas De algodón A las que Disparaba Con distintas Armas Para poder Recuperar Las balas Y luego Examinarlas Los métodos De prueba No han cambiado Mucho A lo largo De los años Simplemente Si se dispara Una bala Hacia un objetivo Resultará Dañada O deformada Para preservar La forma De la bala Puede ser Disparada En agua O más comúnmente En algodón Lo que tenemos aquí Es un sistema De recuperación Patentado Una forma Elaborada De atrapar Balas Especialmente Balas De alta velocidad Básicamente Es un sistema De frenos Para balas Cuando se dispara Una bala pequeña Atraviesa La primera capa De espuma Y queda Encapsulada En este material El punto crucial De esto Es que si tenemos Una bala de plomo Muy blanda Y es desacelerada Muy rápidamente Las fibras Dañarán la bala Entonces Lo que en realidad Tenemos que hacer Es desacelerarla Por etapas Así que pasa Por la espuma Capa por capa Recogiendo cada vez Más material Hasta que termina aquí De hecho Si la sacamos Y la examinamos Y está dañada Retiramos todo el material Que acumuló En su trayectoria Y de esa forma Tenemos una bala Perfecta Lo que hacemos Es capturar las balas Y así podemos Compararlas Con aquellas balas Que han sido Recuperadas De la escena Del crimen O de la persona A la que le han disparado Lo que queremos hacer Es recuperarlas Tan intactas Como sea posible Para que podamos Ver su estriado Y así compararlas Con las balas Del sospechoso En términos de la tecnología Esto es en gran medida La mejor forma De atrapar balas Casi del mismo modo Robert Churchill Hizo pruebas De disparos Sobre el algodón Y recuperó balas De más de 50 armas Distintas Para resolver El caso más famoso De su carrera El ensayo Y el error Jugaron un papel Importante En gran parte De la historia De la balística El ingenio Del experto En armas Robert Churchill Fue puesta a prueba Al máximo En 1912 En ese año Un crimen violento Tuvo lugar En Eastbourne Al sureste de Inglaterra Todo comenzó Cuando la ocupante De una casa En la avenida Southcliffe La condesa Sesterey Reportó Que había visto A un ladrón Subiendo hasta La ventana De su casa Y llamó A la policía Arthur Walls Fue el oficial Que atendió La llamada Y en efecto Encontró Al hombre En la ventana Quien se sorprendió Y le disparó Desde adentro La condesa Escuchó los disparos Y telefoneó De nuevo A la policía Y les dijo Que debían enviar A alguien Urgentemente El oficial De policía Walls Murió por las heridas Y la Scotland Yard Envió al inspector Ellie Bauer A investigar Siguiendo una información Fue a la estación Del metro De Moorgate En Londres Y arrestó A un ladrón Llamado John Williams La novia De Williams Dijo a la policía Que pensaba Que John Se había desecho Del arma En la playa De Eastbourne La policía Buscó en el área Pero el arma Estaba rota Y solo pudieron Encontrar el cañón ¿Sería esto suficiente Para demostrar Que esa era El arma asesina? Robert Churchill Tuvo trabajo Pudo reconstruir El arma Reemplazando Algunas partes Y con las pruebas De disparo Demostró que era El tipo de pistola Con la que se le había Disparado al oficial Walls Pero para probar Que esa era el arma Necesitaba ver Dentro del cañón El uso de fotografías No era posible En esa época Por lo que se le ocurrió Otro método Robert Churchill Y el fotógrafo De la policía William McBride Consiguieron algo De cera dental Y la pusieron Dentro del cañón Y cuando endureció La sacaron de nuevo Esto mostraría Los surcos Estriados Del cañón De otra forma El jurado No lo hubiera sabido Para asegurarse Lo hicieron Con varias armas Para mostrar Los distintos tipos De estriado Esta es la impresión En cera Que fue hecha Del cañón En la parte superior De la fotografía Está la bala Que asesinó Al oficial Walls Las marcas Son las mismas Esta fue La primera fotografía Balística Usada en un juicio Y esa fue La primera vez Que se presentaron Evidencias técnicas A un jurado Que entonces Entendió Los tecnicismos Y que de hecho Condujeron A que John Williams Fuera Ejecutado ¿Qué harían Los expertos Que hoy en día En un caso similar? Casi lo mismo Si solo Recuperamos El cañón De un arma Y tenemos otra arma Del mismo tipo Pondríamos el cañón En esa arma Si no tuviésemos Otra arma A la mano Lo que hacemos Es sacar un molde Del interior Del cañón Y lo usamos Para la comparación A veces Hasta podemos Tomar Una bala De plomo Y meterla Presión En el cañón Para hacernos Una idea Del estriado Dentro del cañón Para finales De los años 20 La balística Comenzaba a establecerse Como un arma Creíble Contra un arma Criminal En gran medida Gracias a la dedicación De Robert Churchill Él estuvo involucrado En muchos casos A lo largo de su carrera Pero ninguno de ellos Fue tan notable Como el asesinato A sangre fría De un agente De policía De un pueblo El incidente Provocó la efusión Del sentimiento público Que solicitaba La captura De sus asesinos El crimen El crimen ocurrió En el pueblo De Howe Green En 1927 El 27 de septiembre Durante su recorrido Un cartero Encontró el cuerpo Del oficial George Godrich A quien le habían Disparado cuatro veces Incluyendo una vez En cada ojo Esto era algo Dantesco Pero aparentemente En esos días Existía la creencia De que la última cosa Que una persona Veía antes de morir Quedaba fotografiada En sus ojos Los horripilantes detalles Del asesinato Causaron sensación En Gran Bretaña No era el tipo De cosas que sucedían En un área rural Pacífica La muerte de Godrich Fue muy lamentada Su funeral Se llevó a cabo Con todas las pompas Pero que pistas Tenía la policía De la escena del crimen Recuperaron tres balas De plomo muy dañadas Y se encontró La huella de un neumático En el fango Pertenecía al auto De un médico local Que los asesinos Habían robado El auto fue encontrado Abandonado en Londres Bajo el asesinato La policía encontró Un cartucho vacío Que dio información Más útil Que las balas Robert Churchill Lo examinó Y descubrió Que tenía una marca Distintiva Causada por la recámara Decía que la marca Parecía Una gorra de Yoki La bala Había sido disparada Por un revólver Webley Cuatro meses De intenso trabajo Policial Condujeron a un taller Ubicado en Kaplan Londres Su propietario Era Frederick Guy Brown Quien tenía antecedentes Por robos violentos Y se sabía Que portaba armas En la cochera La policía encontró Un gran repertorio De armas Municiones Y fármacos Robados del auto Del médico A su regreso Arrestaron a Brown Por el robo del auto Pidió ir al baño Y cuando trató De cerrar la puerta La policía La empujó Y la abrió Con lo que tuvieron suerte Porque cuando revisaron El tanque del retrete No tenía agua Pero tenía Cuatro mil dólares Y un arma cargada En la puerta del auto Que estaba usando Encontraron otra arma Esa era una Webley Churchill hizo pruebas De disparo Con la Webley Que se encontró En el auto Y produjo Una marca idéntica A la encontrada En el cartucho Solo para asegurarse Churchill hizo la prueba Con otras 50 Webleys Ninguna reprodujo La marca Brown tenía Un cómplice En el asesino William Henry Kennedy La policía Lo arrestó En Liverpool Él también tenía Un arma Con la que le disparó Al oficial Que iba a arrestarlo Pero por suerte Se encasquilló Claramente Brown y Kennedy Eran hombres muy peligrosos Su juicio comenzó El 23 de abril De 1928 Y las evidencias Presentadas por Robert Churchill Convencieron al jurado De su culpabilidad Ambos hombres Fueron enviados Al patíbulo Para ayudar A la presentación De la evidencia En este caso Churchill usó Su nuevo microscopio De comparación Que había sido construido Según sus especificaciones Después de una visita A la agencia De balística Forense De Nueva York Bajo este poderoso Microscopio Se encuentran Dos balas Listas para que se comparen Los diferentes surcos De cada una La llegada De la comparación Microscópica Significó Que los expertos Ya estaban En capacidad De unir Imágenes De la bala Sospechosa Y la bala De prueba Y compararlas Esto podía hacerse Con una mayor Precisión Y velocidad La comparación Microscópica Hoy en día Tiene la ventaja De poder ser Presentada En pantalla Y permite Tomar fotografías Digitales Para las evidencias En un juicio Básicamente Se unen Dos microscopios Y podemos Comparar Dos objetos Distintos Dividiendo La pantalla En dos En este caso Estamos viendo Los cartuchos De bala De una pistola El proceso Consiste Sencillamente En colocar El cartucho De control En un lado Y el cartucho Sospechoso En otro En el lado Izquierdo Del equipo Tenemos El cartucho Del caso Podemos verlo Si lo movemos A la derecha Tenemos el otro cartucho El cartucho De control A mano derecha Y solo se trata De unir Las imágenes Que observamos En el monitor Los percutores Hicieron Distintas marcas Como pueden ver Este es un Percutor Bastante grande Comparado Con el que Hizo Esta otra Marca Un poco Más pequeña La conclusión Sin dudas Es que Estos dos Cartuchos No fueron Disparados Por la misma Arma Para finales De los años 20 Las fuerzas Policiales Estaban cada vez Más conscientes Del valor De la balística Como ciencia Forense Comenzaban A construir Sus propias Áreas De experticia Y más importante Aún El gobierno Estaba listo Para apoyarlos En Hendon Lord Trechard Jefe de la policía De Londres A la izquierda Acompaña al ministro Del interior Quien inaugura Una nueva unidad De la Scotland Yard Para luchar Contra el crimen Son muy amables Al venir hasta acá El día de hoy Para acompañarnos En la inauguración Del inicio De un esfuerzo De investigación Científica Que involucra A la policía Metropolitana De este modo En Gran Bretaña La balística Estaba comenzando A pasar De una etapa Amateur A una más científica En América Estaban comenzando A ponerse al día Después de todo Sus necesidades Eran mucho mayores En Estados Unidos Muchas más personas Tenían armas Debido al derecho Constitucional De portar armas Muchas personas Portaban armas En el curso normal De sus vidas Y como consecuencia Natural de ello Muchas más armas Eran usadas En la perpetración De crímenes Asesinatos Y robos Y en los años 20 La época del crimen Organizado Y el contrabando Esos crímenes Eran más sangrientos El 14 de febrero De 1929 En la ciudad De Chicago Siete hombres Fueron acribillados A sangre fría En lo que pasó A conocerse Como la masacre De San Valentín Los hombres Eran miembros De la banda criminal Box Moran Y estaban en guerra Con la organización Encabezada Por el más infame Mafioso de todos Al Capone Enter Calvin H. Goddard El coronel Goddard Era un experto Oficial del ejército Y uno de los fundadores De la agencia De balística forense En Nueva York Bajo Goddard La agencia Se convirtió En un lugar clave De información balística Con los años Creó la base De datos de balísticas Más grandes De su época La masacre De San Valentín Ocasionó Una protesta pública Especialmente Cuando se rumoró Que habían sido Oficiales de la policía Los que habían ejecutado Los asesinatos A Goddard Se le pidió Que fuera a Chicago Para examinar Las evidencias balísticas Recogidas en la escena De la masacre Era la mayor cantidad De municiones Que examinaba En su vida 70 cartuchos vacíos De pistolas Colt 45 14 balas En el piso 39 en los cadáveres Y 47 fragmentos De balas Fue capaz De concluir Que a los hombres Se les disparó Con dos pistolas Ametralladoras Thompson Esta es una pistola Ametralladora Thompson De 1921 De hecho Tiene adaptada Una recámara Que contiene Hasta 100 cartuchos Puede hacer Un solo disparo O puede colocarse En automático Realmente Es muy fácil De usar Palamos La corredera La recámara Está completamente Cargada Y simplemente Apretamos El gatillo Goddard Hizo pruebas Con todas Las pistolas Ametralladoras Usadas por la policía De Chicago Pudo demostrar Sin lugar a dudas Que ninguna arma De fuego De la policía Había sido usada En la masacre De San Valentín Se pensó Que se trataba De miembros De la banda De Al Capone Quienes se hicieron Pasar por oficiales De la policía El trabajo De Goddard En el caso Hizo que la balística Entrara en una nueva era En Estados Unidos Recibió Lo que equivaldría A una bendición Oficial En 1932 Cuando el FBI Bajo la dirección De J. Edgar Hoover Estableció su propio Laboratorio forense El gran avance Que recibió Particularmente La balística Y la investigación Científica Con la instauración Del FBI Es que se creó Un organismo Central Federal Que era Un depósito De conocimientos Y todos estos Conocimientos Reunidos Bajo una sola Organización Estaban por darle A las fuerzas Policiales La herramienta Necesaria Para sacarle Ventaja A los delincuentes Armados Para 1960 La ciencia Balística Ya había recorrido Un largo camino Los forenses Y expertos En armas Eran capaces De analizar Las evidencias Más eficazmente Los registros De municiones Y armamento Eran actualizados Con regularidad Por lo general Podían estar al día Con los avances Tecnológicos De las armas Pero ocasionalmente Llegaba un caso Que representaba Un nuevo reto Uno que metía En un enredo A los expertos En balística Colin Chisham Tenía una cochera En Berwick Open Tweed Él era un tipo De hombre anticuado E intolerante Que le guardaba Rencor a la juventud De la época Le molestaba Su falta de respeto Sus ropas Y en particular Odiaba su música Estridente El 5 de agosto De 1962 Un enfrentamiento Entre Chisham Y algunos jóvenes De la zona Se tornó desagradable Colin los había escuchado Afuera de su casa Ellos estaban hablando Y tenían radiotransmisores Que era un nuevo invento Para la época Colin se quejó Del ruido Y ellos le respondieron Por lo que entró A la casa Tomó un rifle Y abrió fuego Contra ellos Afortunadamente Falló Sin embargo Ellos lo siguieron Hasta el interior De la casa Donde sucedió algo Ocurrió una pelea Dentro de la casa Y uno de los jóvenes Resultó muerto El joven Que Chisham Asesinó En el enfrentamiento Se llamaba Hugh Tate Quien recibió heridas En el pecho Y la espalda No había dudas En cuanto a quien Lo había matado Pero se dudaba Acerca del arma Con la que lo habían asesinado Se pensó Que Colin Le había disparado Pero él aseguraba Que había usado Un bastón de estoque Porque tenía Una gran colección De armamento Que incluía Bastones de estoque Espadas Y armas de fuego Era muy importante Para la defensa Demostrar que las heridas Habían sido producidas Por un bastón de estoque Para la época Bajo las leyes británicas Los asesinatos Con armas de fuego Eran delito capital Si era encontrado Culpable de disparar Al chico Chisham sería colgado Hay una gran diferencia Entre el hoyo De una bala Y el hoyo Producido Por un arma distinta Digamos una hoja De acero O una espada En ese caso La espada Tendría a cortar Las fibras En el sentido Que entra Y si se saca El sentido De la fibra Cambiaría Una bala Ocasionaría Un rasgón Y el sentido De la fibra Tendría a ser Hacia adentro Entonces Si las diferencias Son muy obvias Este debió Haber sido Un caso sencillo Fue bastante extraño Que nunca encontraran La bala Durante la autopsia Ahora El médico forense Que era el director Del laboratorio forense De la policía metropolitana El doctor Wall Suministró evidencias confusas Se vio enredado Por las evidencias De la defensa No fue capaz De identificar De un modo convincente Si había sido Una herida de bala De hecho Le mostraron Una variedad De hoyos Hechos en diversos materiales Para que señalara Cuáles habían sido Hechos con espadas Y cuáles con balas Y no fue capaz De decir la diferencia Para pasar la prueba El doctor Wall No fue capaz De convencer Al jurado De que se había Utilizado un arma Y el veredicto Fue homicidio Involuntario Después del caso Me temo que Hacia el atardecer Hizo algunos experimentos Porque por supuesto Las balas Se endurecen Con un metal Llamado antimonio Donde impacta la bala Generalmente Se consiguen Rastros de ella Por lo que usó Un microscopio electrónico Que era un dispositivo Totalmente nuevo Para esos días Y al revisar El material alrededor Del hoyo Encontró señales De antimonio Lo que significaba Que el hoyo Había sido causado Por una bala Entonces Pudo haber sido Muy tarde Para evitar Que Colin Shisham Burlara a la horca Pero fue un paso Más para la ciencia Balística Pero la balística No siempre se basa En las características De las balas O los efectos Que tienen en sus víctimas A veces son las mismas Armas Las que proveen Las pistas Las piezas centrales De las evidencias Dadas en los juicios Las que influyen En el jurado Y deciden El destino De los acusados Esto no fue más cierto Que en el caso De uno de los más infames Asesinatos británicos De los últimos años En agosto De 1985 Atendiendo A una alerta La policía Entró por la fuerza En una granja En el pueblo Torsten Darcy En Excess Allí encontraron Los cuerpos Del señor Y la señora Neville Bumber Y el de su hijastro Sheila Y los mellizos De esta última Nicholas y Daniel En las manos De Sheila La policía Encontró El rifle calibre 22 Que los había matado A todos Este es un rifle Calibre 22 Con sistema de carga Y alimentación Por mecanismo De cerrojo Los cartuchos Son alimentados Por una pequeña recámara Que se coloca En la base Luego el cerrojo Introduce el cartucho En ella Y se dispara Se tiene que extraer Manualmente El cartucho vacío Y si hay más cartuchos En el cargador Estos caen en la recámara Y se puede seguir disparando El hijo adoptivo Del señor Y la señora Bumber Jeremy Fue el que dio parte A la policía Y dijo que había recibido Una llamada De su padre Para decirle que Sheila Quien tenía un historial De problemas mentales Había enloquecido Y trataba de matarlos A todos Sheila fue modelo Y era conocida En el medio Como Bambi La prensa Inmediatamente Colocó en los titulares Quien mató a Bambi La policía de Essex Le creyó a Bumber Desde el momento En que llegó a la escena La policía Nunca cuestionó Su historia Sobre como su hermana Había masacrado A su familia Y luego se había suicidado Sheila tenía un historial Médico de enfermedad mental Y depresión Por lo que no era exagerado Imaginarse Que podía haberse comportado De esa manera La salud mental De Sheila Parecía ajustarse A lo que había sucedido Pero había algunas cosas Que no encajaban Las víctimas Habían recibido Varios disparos ¿Por qué nadie Oyó ninguno? Más interesante aún Sheila parecía Haberse disparado A sí misma Dos veces Una vez en el mentón Y otra en el cuello ¿Cómo recargó el arma Después de hacerse La primera herida? Luego un familiar Encontró un silenciador De 15 centímetros Escondido en la casa Esto parecía responder La pregunta De por qué nadie Había escuchado Ningún disparo Un silenciador Como todo el mundo Lo llama También es conocido Como amortiguador De sonido Y se coloca Al final del rifle Lo que hace Es controlar La expansión de gas Y por consiguiente Del sonido Cuando la bala Abandona La boca del cañón Pero si Sheila Había usado El silenciador ¿Quién lo removió Del arma Posteriormente? La novia De Jeremy Bamber Julie Mockford Quien lo apoyó Durante el funeral De la familia Fue a la policía Con una historia Aterrorizante Aseguró que Jeremy Le había hablado Acerca de deshacerse De su familia Para quedarse Con la herencia Bamber se lo había Confesado Y ella no pudo vivir Sabiendo que su pareja Era un asesino Despiadado Bamber fue arrestado Pero su defensa Aseguró que Mockford Buscaba vengarse Debido a que Jeremy La había dejado Por lo que la evidencia Balística Iba a ser crucial La policía Encontró Huellas dactilares De Bamber En el rifle Él aseguró Que había usado El arma Para cazar Unos conejos Poco antes A diferencia De Jeremy Sheila No había usado El arma Examinaron sus manos Y sus uñas Estaban perfectamente Arregladas Sin ningún daño Lo cual Era poco probable Si hubiese tenido Que recargar el arma Además Tampoco había rastros De lubricante O grasa del arma En sus manos Cuando fueron examinadas Los forenses También encontraron Rastros de sangre Dentro del silenciador Sangre Que como se le había Notificado al jurado Pertenecía a Sheila Si este era el caso Alguien más debió Haber disparado El arma No pudo haberse disparado Con el silenciador Simplemente porque Sus brazos No habrían sido Tan largos Como para apretar El gatillo Si intentamos Descubrir Si alguien se disparó A sí mismo O no Con cierta arma Digamos un rifle Es importante Medir la longitud Del cañón Y de la boca Del cañón Hasta el gatillo Si medimos La longitud Del brazo De una persona Y tenemos eso En cuenta Podemos afirmar En algunos casos Que una persona Físicamente No puede haber Apretado el gatillo Porque el arma Es demasiado larga Si Sheila No se disparó A sí misma ¿Quién apretó El gatillo? ¿Quién tenía Los motivos? Los tenía Jeremy Bamber El heredero De un millón De dólares Con la muerte De su familia Su juicio Duró tres semanas Y fue encontrado Culpable de asesinato Bamber Fue sentenciado A cadena Perpetua Aún sigue En la cárcel Donde continúa Reclamando Su inocencia Dado el número De veces Que las armas Son protagonistas De crímenes violentos No es sorpresa Que la balística Continúa estando A la vanguardia De la ciencia forense Hoy en día Un gran número De información Acerca de armas Y balas Es almacenada En bases de datos A las que las fuerzas Policiales Pueden acceder Y comparar Alrededor del mundo Las bases de datos De armas de fuego Cartuchos Y balas Son extremadamente Importantes Para nosotros En la actualidad Están almacenadas En computadoras A las que podemos acceder Son importantes Para decirnos Los diferentes tipos De armas Que están circulando Así como las tendencias Que hay En la comunidad Criminal Toda esta información Hace más rápido Y fácil La identificación Del tipo de arma Usada en un crimen Pero no cuenta Toda la historia Si el arma Puede ser encontrada Para atribuirle Un crimen A un sospechoso La única conexión Puede ser algo Invisible al ojo humano Residuo de pólvora El residuo de pólvora Es una pequeña nube De polvo Muchas personas Piensan que es El humo Que proviene Del arma Cada vez Que se dispara Este contiene Partículas Elementales Que pueden ser Orgánicas E inorgánicas Y pueden depositarse En la persona Que dispara O en las personas Que se encuentran cerca O en las superficies Cercanas al que dispara Hoy en día Podemos detectarlo Usando un microscopio Electrónico De alta resolución La morfología De las partículas Y su composición Elemental Son extremadamente Importantes Para nosotros Porque si se encuentra Residuo de pólvora En una persona Esta pudo haber Disparado un arma El residuo de pólvora Tiende a variar Con el tipo de munición Cuando una persona Dispara un arma Tiende a tener Un residuo de pólvora En la palma de la mano Los dedos Que están en el gatillo Tienden a no tener residuo Porque están protegidos Por el arma misma Fueron estas diminutas Partículas de residuo Que cerraron Controversialmente El caso De la investigación Del asesinato De una de las presentadoras De la BBC Jill Dando El crimen Ocurrió en Fulham El 26 de abril De 1999 A Jill Dando Le dispararon En la cabeza A quemar ropa En las escaleras De su casa Se dio inicio A una de las más Grandes cacerías De asesinos De la década 45 detectives Trabajaron en forma Continua 4000 posibles testigos Fueron interrogados Y 500 sospechosos Potenciales Fueron descartados En una inspección De la escena Del crimen Se descubrió Un cartucho Remington De una pistola Browning Semiautomática 9 milímetros El cartucho Fue examinado Por expertos Y se descubrió Que tenía Unas marcas Interesantes Y potencialmente Útiles Hay una serie De seis pequeñas Marcas Alrededor de la punta Del cartucho Que hacía Que la bala Se mantuviera En su lugar Nuestra pregunta Es si Alguien reconoce Esas marcas Se han manipulado Municiones Antes o después Del hecho Con marcas Como estas Obviamente El arma Había sido adaptada Por quien Le disparó A Jill Pero a pesar De la solicitud De la policía Y el ofrecimiento De grandes recompensas Nada pasó Siete meses Después del asesinato Se descubrió Una Browning Automática 9 milímetros En la orilla Del Támesis Por varias horas Parecía que El arma Encontrada aquí En el puente De Podney Podía ser La pieza Vital de la evidencia Forense Que los detectives Han estado buscando El arma Semiautomática Estaba envuelta En una edición Del Daily Express De fecha De 24 de noviembre Según los análisis Forenses Los detectives Confirmaron Que esta no podía Ser el arma Que mató A Jill Dando Siete meses Después La policía No tiene móvil Ni arma A pesar de la publicidad Que rodeaba el caso Y las cientos De declaraciones Del público La policía No había podido Avanzar En la investigación Fue más de un año Después Que comenzaron A pensar En un sospechoso Un hombre Que se hacía Llamar Barry Bulsara Ese no era Su verdadero nombre Tampoco lo eran Los otros Que usó Incluyendo Thomas Palmer Y Stephen Mayors Su verdadero nombre Era Barry George Tenía antecedentes Por agresiones A mujeres Y había estado En prisión Por intento De violación Efectivamente Era un personaje Extraño Había asumido Varios nombres Incluyendo El de Freddie Mercury Seguía a las personas Era una de las cosas Que hacía Estaba obsesionado Con las presentadoras De televisión Y las celebridades Incluyendo A la princesa Diana de Gales De hecho En la década De los 80 Fue capturado Tratando de ingresar Al palacio De Kensington Usaba un pasamontañas Llevaba una cuerda Y un cuchillo De combate La policía Consiguió una orden Para registrar Su casa Por lo que encontraron La policía Concluyó Que Barry George Era un hombre Obsesionado Por las celebridades Tenía cientos De recortes De periódicos Y también Tenía muchos libros Y revistas Sobre armas Y municiones Quizá De ahí Pudo haber Adquirido La experiencia Técnica Necesaria Para alterar La bala Había cientos De fotografías Sin revelar Tomadas En un triángulo Que incluía La casa De Jill Dando Las fotografías Eran de personas Que había seguido Principalmente Mujeres Había fotografías De presentadoras De televisión Así como De la princesa Diana La policía También encontró Un abrigo Que encajaba Con la descripción De uno De los testigos En el bolsillo Había fragmentos De residuo De pólvora Los científicos Forenses Descubrieron Que correspondían Con las partículas Encontradas En la ropa Y en el cabello De Jill Dando Después de cuatro días De interrogatorio En la estación policial De Hammersmith Quien se hacía llamar Barry Bulsara Fue culpado De asesinato Con su nombre real Barry Michael George El detective Que encabezó La investigación Hamish Campbell Abandonó la estación De policía Sin comentarios El juicio Comenzó El 4 de mayo De 2001 Y duró Dos meses Con la mínima Evidencia Que se tenía Para el momento Y con la defensa Alegando Que le habían Pagado Para que lo hiciera Al jurado Le tomó Cinco días Tomar una decisión Pero ¿Qué importancia Tuvo el residuo De pólvora En el proceso Judicial? Es difícil Decir Si se va A condenar O no A alguien Por residuo De pólvora Ciertamente Muchas personas Protestaron Las que pensaban Que Barry Era inocente Por la minúscula Evidencia forense Sin embargo Estaba allí De cualquier forma En estos juicios No se puede ver Solo la evidencia Sino mirar alrededor Observen todas las demás Evidencias que rodean A Barry George Su estilo de vida Lo que hizo Su falsa coartada Antes de que la policía Siquiera Reparara en él Fue a algunas tiendas Para intentar tener Una coartada Muy torpemente Pues esto Sorprendió a las personas Ya que Estaba intentando Hacerles decir Que él Había estado allí En una fecha En la que no estuvo Barry George Vivía en la mugre En un permanente Desastre Que reflejaba Su vida caótica Y mente perturbada Pero por qué Mató a Jill Dando Hay características Disfuncionales Acerca de este hombre Tenía un historial Crónico de persecución Intromisión Y ataques a mujeres Creo que ese fue El desafortunado final De muchos casos Con este hombre Pero la evidencia Fuerte en contra De Barry George Vino de una pequeña Cantidad de residuo De pólvora Encontrado en el abrigo Muchas personas Creen que pudo haber sido Transferido accidentalmente Por los oficiales Que se encontraban En la escena Esta es ciertamente La opinión De quienes apelaron El veredicto En 2002 Sin embargo El juez mantuvo Su sentencia Pero Barry George Continúa alegando Su inocencia Desde la prisión El asesinato De Jill Dando Fue un crimen Trágico Y sin motivo Aparente Para tratar De sacar algo Positivo de ello Sus amigos Familiares Y seguidores Crearon el Instituto de Ciencia Criminal Jill Dando Con el objetivo Específico De ayudar a prevenir Crímenes En el futuro Crímenes El estriado Afectaba a la bala misma Que le daba Un distintivo Y único surcado Y rayado En efecto Su propia huella digital Siempre que se estría Un cañón Al colocarle Las ranuras En el interior Hay pequeños defectos De fabricación Y son únicos Para cada cañón Y podemos compararlo Con las balas Que se dispararon A través de ese cañón Aunque dos cañones Sean hechos Consecutivamente Hasta con las mismas Herramientas Las herramientas Son ligeramente diferentes Y los cañones Suelen ser terminados A mano Al final de la producción Lo que los hace Únicos Una de las primeras Personas en estudiar Las marcas estriadas En una bala Fue el gran científico Forense francés Alexander Lacazagne Fue profesor De medicina forense En la universidad De Lyon En la segunda mitad Del siglo XIX Él descubrió Que si se examinaba La bala Y se magnificaban Las fotografías Se podía encontrar Todo tipo De detalles mínimos Que determinarían Desde qué arma Fue disparada La casaña Fue el primero En reconocer Que las marcas Estriadas De una bala Podrían estar Vinculadas Con el arma Desde la que Fue disparada Las marcas Estriadas En una bala Pueden proveer Pistas cruciales Pero eso es Solo una parte De la información Disponible Después de que El arma Fue disparada La otra Es provista Por los cartuchos De la munición A menudo Dejados en la escena Pueden proveer Pistas únicas De sí mismos Tenemos una munición Que consiste Básicamente En el cartucho Que contiene El explosivo Y la bala O la punta De la bala Que es la cabeza De plomo Que se usó Por particulares Por magistrados Por todo tipo De personas Por quienes Pudieran pagar Por ellos En todo el país Poseían una gran Experticia profesional Que se desarrolló Y se transmitió De uno a otro En el tiempo Y esta experticia Ciertamente Estaba en demanda A mediados Del siglo XIX Las armas Se estaban haciendo Cada vez más Precisas y accesibles Era más fácil Matar a alguien Y en cierto modo Era menos personal Desde que los cavernícolas Comenzaron a golpearse Entre sí Con palos Hemos tratado De encontrar Nuevas y más eficientes Formas de matar A nuestros enemigos Los arqueros Descubrieron Que si torcían Las plumas De su flecha Volaría de forma Más precisa De la misma forma En que un jugador De rugby Hace girar el balón Al lanzarlo Para lograr Un vuelo más preciso El mismo principio Se aplica a cualquier misil En el siglo XVIII Los fabricantes de armas También descubrieron Los beneficios De ese efecto espiral Si hacen surcos En un cañón Estos hacen dar vueltas A la bala Mientras abandona la cámara Incrementando Tanto el alcance Como la precisión A eso se le llamó Estriado El estriado Consiste en finos surcos Dentro del cañón De un arma de fuego Que hacen girar La bala Mientras está en vuelo Para hacerla Más estable Philip Boyce Es un destacado Británico Experto independiente En armas y municiones Su experiencia Es solicitada Siempre que un crimen Con armas Está bajo investigación Si un cañón No está estriado La bala Tendería a caerse Durante el vuelo Por lo que sería inestable Y podría no dar En el objetivo deseado Así de importante Era la forma En que les odio En especial La descripción Del tiroteo Por parte del mayordomo Por lo que recogió Las balas Y las examinó Era redonda Hecha de plomo Y tenía unas pequeñas marcas Al buscar otras pistas En la casa Encontró el molde De las balas Del mayordomo Las marcas en la bala Parecían corresponder Con las marcas Del molde A principios Del siglo XIX Muchas balas Eran hechas Por el propietario Del arma Quien poseía Un molde En el cual Colocaba plomo líquido Por supuesto Las balas Eran proyectiles Redondos Para la época Los moldes De las balas También eran Hechos a mano Y frecuentemente Tenían pequeñas Imperfecciones O defectos Que se imprimían En la bala Una vez que la bala Era extraída De un cuerpo Se podía decir Que una bala Provenía De determinado Molde Convencido De que ese Era el caso El detective Visitó al mayordomo Al enfrentarse Con la evidencia El supuesto Héroe Confesó Dijo que había Disparado Su propia arma Que no hubo Ninguna irrupción Ni ladrones Ni persecución Heroica Y la razón Del mayordomo Para montar Esa farsa Trataba De impresionar A su novia Y quizá Hasta recibir Una recompensa De sus empleadores Hoy en día Quizá Habría recibido Cargos Por hacer perder El tiempo A la policía Pero para entonces No existían Tales cargos Sin embargo Se le hizo ver Como un completo Tonto Y fue despedido Quizá fue suficiente Castigo Pero la importancia De lo que había sido Una El asesinato A sangre fría Del policía Del pueblo El hombre Detrás de la masacre De una pandilla Y lo que el mayordomo Realmente vio Durante un intento De robo En una casa Todos estos crímenes Involucraron armas Y todos pusieron a prueba El ingenio De los detectives Pero en cada caso La ciencia de la balística Fue capaz de hacer Una contribución crucial Las propias armas De los criminales Contaron toda la historia En enero de 1835 Un agente de policía Recibió una llamada Para que asistiera En la investigación De un robo En una casa inglesa El crimen Tuvo lugar En Southampton Al sur de Inglaterra La familia No estaba en casa Y la policía Recibió la llamada Del mayordomo Su historia Fue dramática Al parecer Había ahuyentado A un par de ladrones Armados Gracias a Dios Están aquí Eran dos hombres Y entraron Por la fuerza Cuando despertó Los encontró En la casa Alcanzó su arma Para defenderse Pero uno de los ladrones Le disparó El disparo Salió desviado Y a pesar de que Eran más que él Los persiguió Forzándolos A abandonar la casa Con las manos vacías Pero para la gente De policía Había algo Que no estaba Del todo bien En el episodio Menor Y hasta un poco divertido Al sur de Inglaterra Fue que el crimen Había sido resuelto Usando evidencias Balísticas El responsable Fue un alguacil Llamado Henry Goddard Henry Goddard Fue considerado El primer alguacil De Bow Street En emplear balística De hecho Parece que La oficina Del alguacil Había desarrollado Una significativa Experticia Profesional En distintas áreas Incluyendo balística Unos 20 o 25 años Antes del caso De Goddard Otro alguacil Llamado Henry Atkins Prácticamente Resolvió Un caso Al comparar La bala Que fue removida De la cabeza De la víctima Con el molde Usado por el hombre Que presuntamente Había disparado Por lo que Pudo afirmar Que la bala Que mató Al individuo Fue hecha Con ese molde Bow Street Fue el lugar De la primera Estación de policía De Londres Pero sus oficiales Conocidos como Alguaciles De Bow Street No se limitaban A la capital Los alguaciles Los alguaciles De Bow Street Establecidos a mediados Del siglo XVIII Fueron realmente Una fuerza nacional Detectivesca Y trabajaban En todo el país La gente tendía A pensar en ellos Como una fuerza Con origen En Londres De hecho Eran contratados